Basada en una historia real. En 1971 la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños. Vamos a estar genial. Pero lo que no sabían era que había sido el escenario de un brutal crimen en 1873 y de innumerables horrores a lo largo del siguiente siglo. Pero lo que le sucedió a los Perron en esa casa fue tan aterrador que la familia se ha negado a hablar de ello. Hasta ahora... El primer día nos enamoramos de la casa. ¡Primera en el esquincuerto! El propietario me dijo, hazlo por ti y por tu familia, Roger. Deja las luces encendidas de noche. Un par de días más tarde me acordé de lo que me dijo y empecé a sospechar que ocurría algo. Desde el primer día había algo siniestro en el ambiente. Se respiraba miedo. Empezaron a pasar cosas en la casa. Empezamos a ver múltiples espíritus. Nancy... ...está justo detrás de ti. Al ser yo la más joven y vulnerable, fue a la que más se acercó. Y llegué a tener una relación con ese niño. Pero creo que le ha pasado algo malo. Sígueme. Por aquí. Me acosté, abrí los ojos y de repente tenía la aparición encima. Oh... ¿Nancy? Del director de Soul e Insidious. Hemos esperado 30 años para contar nuestra historia. Porque hace 30 años el mundo no estaba preparado para esto. Este año... ¡Dios mío! ...experimenta... ...la aterradora verdad. ¡Quédate ahí! Expediente Warren, The Conjuring.